Accidente carretero ya cobro una vida más Héctor Manuel Peña Hernández se accidenta en Tabetán La velocidad y el vino fue la causa de este mar Esto fue el 12 de marzo, año 2016 Fue el can y su silberado, pues toman y van los tres Dos quedaron malheridos, solo muere Héctor Manuel Quedó muerto en el volante, destrozado de la sien La troca quedó inservible, destrozada por doquier Solo al mollo y al chaleco, no les tocaba tal vez Y este es el correo de Héctor Manuel Peña, va querido Y estos son los tesoros de Michoacán, Saúl Que golpe tan doloroso para sus padres queridos Pa' donde he corrido, Doña Elba, de ver a su hijo vendido Vino gente de donde quiera, era un joven muy querido Cinco hermanos le lloraron No se digan sus papás En su casa lo velaron De su pueblo Tabetán Allí mismo lo enterraron Con la banda del lugar Ector Manuel era un joven, de muy noble corazón Ayudaba mucho al pobre, las mujeres su pasión Astuto como un coñote, también de mucho valor Se nos fue un joven soltero, de tan solo veintitrés Perónica un retoñito, que es idéntico con él Su pequeño juliancito, en Maca le no han de ver